Buenas chicos y chicas de Youtube estamos aquí con un nuevo video para este canal Y esta vez estamos aquí con PUC Mobile Elite XD Pero bueno chicos estamos aquí reunidos porque el día de hoy voy a ganar una partidita Con una de las pistolas personales por ejemplo la 9mm, un revolver o algo así Vale chicos, el juego está configurado para que no me de lag se supone Se supone que no me tiene que dar lag Pero bueno, vamos a darle y a ver si consigo la victoria, vale Bueno 20 segundos, ah no 6 segundos, 5 segundos, no mames Bien estamos en el mapa de Valer Verga, perdón Varenga Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad, es que hijo puta hasta el último minuto Entonces, no ahí no voy a ir ¿Dónde está la escuela? No es que la escuela está aquí Bueno vamos a ir a la escuela Que está allá ¿Si es esa? Tiene que ser Bien así que, ah no, 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 la escuela está hacia allá Uf, ya mataron a alguien Ya mataron a otro Ya mataron a dos Bueno, no vamos a alcanzar a llegar Y nos tocó caer aquí La idea es llegar por allá Bien, aterricemos acá Bien, pero esto que no carguen las texturas es malo Es muy malo la verdad A ver, carguen, carguen rápido weón Es que necesito las texturas cargadas No mames, me voy a perder por culpa de las texturas No jodas Listo, ya cargaron Bien, entramos primero a esta chiquita Y ahí sí No mames, que lagazo Y ahí sí ¿Qué? Ahí sí luteamos las otras casas Bien, ¿qué armas hay aquí? Pues no veo armas Bueno, solo esta Ahí Y esta Sí me la llevo Bueno, y esa mira Y esa mira también me la llevo Bueno, chicos Si no Ay no mames ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Bueno, chicos Lo siento Pero voy a tener que descumplir el reto Por este momento Pero es que de verdad No pude con la varita esa Entonces paila, chicos Toco con esa sí o sí No me llevo esta Porque uno nunca sabe Necesitaba sí o sí o sí No me mataban Uy, bueno Ya tenemos arma Uy Uy ¿Este cuál es? A ver Bueno, es una pistola normal Pero bueno Ya tenemos arma O cuál es bueno Esta la debe No, esto no lo utilicemos aquí Es que más bien otra Otra cura Yo no voy a gastar esa todavía Yo la gasto cuando sea necesario Bueno, llámate a alguien Obviamente no con Con una pistolita Así que esa sí la descontamos ¿Vale? Bien, aquí están Las casas Cuando yo venía Así que listo Bien, yo digo que la zona Se va a cerrar como por ahí En eso Así que bien No, hombre Es que las gráficas De Pug Son buenas Pero Bueno, las del Pug Normal Porque las del Pug Light Son Son por así Si lo Malas Pero La verdad Son pasables Bueno, aquí tenemos un carro Por si tenemos una urgencia Y tenemos que escapar Bueno, acá hay un Un poquito Para probar Suerte Celebrar ¿Qué pasó? Celebrar Un huevo congelado What? Pinches bots Me la pelan No sé si acabo de ver La mayor mierda De la historia O lo mejor Que he visto nunca Estoy dudando Bien, que más tiene este No, no tiene más Bien, ¿dónde lo tiramos? Bien, allá Tiene muy bien Bueno, y esto es lo que hace Ese huevo De Ese huevo congelado Un chicken chicken Aquí es D Un chicken chicken Aquí es D Bien, tenemos otro vendaje Tenemos acá esto Cojo el otro vendaje Obviamente ¿Qué hay? Ah, mira Un revolver Un revolver Esto sí Sí o sí Nos sirve Oh, esperen Esperen, esperen ¿Sí es un revolver? Sí, sí es un revolver Y este sí nos sirve Y nos sirve muy bien Así más Ese no le podemos poner Mira Lastimosamente no Al toque, perra Vamos aquí A ver si encontramos Uh Entré de una vez Vergasos Ok, no ¿Ese entré de una vez? A ver, esto ¿Qué se le puede poner? Se le puede poner un silenciador Pero no más De ahí, no más Por cierto ¿Este se lo puedo poner? No Por cierto ¿Este silenciador ¿Se lo puedo poner? No Esta vez no me va a llevar granadas Porque sé que Güey, soy muy manco Para llevar granadas Con 89 balas Uf Sobrado Sobrado ganamos What the fuck La zona Güey Corre, perra Corre La zona La verga No mames La verga La zona Güey Güey La zona No jodas Pero este carro Venga Ande más rápido Por favor Güey ¿A qué hora Se me pasó La zona? Se me había olvidado La zona La verga No mames Es que la casa Pero venga rápido Muévele No es que si le meto nitro Sale muy mal Se laguea el doble Métamele nitro Perdóneme si se laguea Pero es por el nitro Necesito Corre, 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 corre Y eso consume más combustible del coche Es por eso que casi tampoco cojo el este No hay más Encima hay agua No hombre Ah Qué cagada hermano No hay más Yo me salgo Corre, 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 corre Pero si vamos corriendo, corre Pero muevele 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 A la verga wey No mames Se hizo chiquitico esta cosa No jodas No jodas De verdad que eso me tomó desprevenido Bueno quedan 28 Quedan 28 personas vivas Bien, rápido, rápido, rápido Nos tomamos estas bebidas energéticas y nos largamos Bien, vámonos de aquí Es que tampoco sé qué robarme Escucho balas No hombre, se están dando balas por allá abajo Ya veo dos personas dando ese plomo Pero no saca el arma, aquí está, saca el arma En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ese me logró, ese me logró Ya cuatro, ya cuatro, ya cuatro Abduzcan Bien, vámonos Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Quedan cinco, quedan cinco No mames Dime que se tiene una vida energética Eso es, eso es Venga, los ventajas también no vienen mal Venga, los ventajas también no vienen mal Quedan cuatro ¡HUELA A HISTORICA! A ver… Uy, gané, gané, gané ¡Cumple el reto a la verga! Lo tenemos, lo tenemos Has flipado, eh No mames Qué crack Por pendejos a la verga Gané, no mames Miru crack A ver Que lo tenía este man, no mames No mames, miru crack Venga, uno a gusto porque gané Uno a gusto, uno a gusto Porque gané, papuchos Otra, 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 otra Otra, 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 otra Otra, 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 otra bebida Eso es, eso es, solamente porque Porque ganamos, papu Ganamos, jejeje, cumplí el reto Ahora se tienen que suscribir Ya, vámonos, vámonos Vámonos, déficit, vámonos Bien, chicos Cumplí el reto Con una pistolita, ya se vieron de cuenta Fue un revólver, solo utilicé una arma Que fue la escopeta, pero fue porque Ustedes se dieron de cuenta que la necesitaba Y bueno Pues nada, espero les haya gustado el video Ahora yo qué hago con esta mierda